Muy buenos días familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Lo primero que quería es agradeceros todo el apoyo y todo el recibimiento que he tenido con este proyecto de Abrazando la Imperfección, este pequeño experimento, un diario creativo o Journal Life, donde, bueno, pues voy a intentar no obsesionarme con el resultado, sino, bueno, un poco reflejar determinados momentos que a lo mejor en otros proyectos no tienen cabida y que quiero plasmar de forma un poco más libre, sin limitarme respecto a los materiales, telas, capas y demás elementos que me apetezca incluir. Y bueno, también quería deciros que una de las seguidoras del canal me comentó por YouTube que ella tiene un diario parecido a este y que en su caso no sigue el orden predeterminado de las páginas, así como las tiene previstas, sino que según la foto y el momento en el que le apetezca documentarlo, elige la página que mejor le va y simplemente como vamos a fecharlas, pues no hay ningún problema, vamos a tener todas las fechas puestas, aunque no estén en el orden cronológico correcto, ¿no? Y me parece una idea también bastante interesante, que a lo mejor como que mentalmente damos por hecho que tienen que ir en orden unas seguidas de otras y no tiene por qué, no hay ninguna regla que nos diga que esto tiene que ser así, así que cada una podéis hacer lo que más os apetezca. Yo todavía no tengo decidido cuál será mi orden, pero bueno, os lo lanzo por si a vosotras os apetece hacerlo de esta manera. Y vamos a empezar con la primera página, que en este caso sí coincide con la primera hoja, que es esta que tiene fondo de madera de la colección Eritash. Y lo que quiero documentar son estas fotos que he sacado de internet de dos programas que están en Netflix sobre procesos creativos. Se trata de dos programas de Netflix que nosotros hemos descubierto durante el mes de julio y que nos han enganchado muchísimo a los dos. Ya el año pasado recuerdo que en verano estuvimos viendo en las vacaciones Forjado a Fuego, que es una concepción similar, simplemente pues que ahí de un trozo de metal tienen que sacar un arma con el que más adelante hacen pruebas a ver si resiste, si está afilada y demás. Y aunque yo no soy nada bélica, reconozco que ver cómo crean desde cero con sus propias manos un material tan neutro y hacen formas y le hacen unos mangos y cada uno le pone su personalidad. Ese proceso creativo la verdad que me llama mucho la atención y me engancha, aunque luego el arma en sí me parezca una cosa que yo no tendría ni usaría, pero sí que me gusta ver cómo cada uno plasma su idea. Y estos programas tienen un poco la misma concepción. Uno es personas que lo que hacen es soplar cristal y cada uno hace formas con el cristal, los tiñen y hacen de todo con ellos. Y el otro es sobre gente que pinta con aerógrafo y con pinturas específicas el cuerpo de una modelo o un modelo y crean pues como un lienzo sobre la piel. Y bueno, pues viene un poco a ser la misma idea. Cada uno tiene una concepción, un concepto y lo intenta plasmar con su personalidad. Y me parecen programas que aunque tienen esa parte de competición americana que todos conocemos, sí que se ve pues eso, cómo cada uno tiene una idea artística totalmente diferente y que todas en realidad son válidas, simplemente pues unas encajan más con nosotros y otras menos. Pero me gustan mucho este tipo de programas porque me hacen pues ver eso, el proceso creativo que sigue cada persona y me gustan mucho. Así que he impreso un par de fotos de cada uno de estos programas. Y he cogido dos tag, bueno en realidad son die cut, unos más grandecitos que tiene así unos arabescos que creo que venían en el kit de Caotic. Y el otro al que le he puesto este lazo que veis de color verde así como satinado es de la colección Eritash junto con estas pegatinas que estoy incluyendo ahora mismo. Y bueno, he puesto un poquito el lazo por crear textura, por crear distintos volúmenes, creo que le da un toque elegante dentro de que bueno, de que hay madera detrás y que bueno, que es un programa un poco así como brutote, ¿no? Con el fuego y demás, creo que le da un toque elegante, igual que los arabescos. Y en este espacio como veis estoy poniendo un poquito de que van los programas. En la parte derecha he incluido un pequeño sobre de papel velum y ahí he metido otro tag chiquitito de la colección de Magic Homes donde voy a fechar en qué momento vimos este programa. En este caso ya os digo que lo comenzamos a ver en julio y a principios de agosto, que estamos en los primeros días de agosto, seguimos viendo. Así que bueno, pues voy a poner la fecha ahí un poco para que esté medio escondida, para darle un poquito de gracia. Y nada, voy a decorar un poquito como veis con alguna pegatina. Voy a fechar, voy a utilizar también uno de mis sellos favoritos que compré, bueno, me regalaron en este caso los de la tienda de Maraki cuando hice un pedido con otros sellos de madera tuvieron pues el detallazo de mandarme este sello y ya lo conocéis de sobra porque lo uso muchísimo. Tiene un texto así como desdibujado y lo uso muchísimo. Así que lo voy a pintar un poquito en negro y voy a manchar un poco el papel de este fondo de madera. Lo voy a pintar un poquito como si estuviese pues eso, como un toque artístico así que tenga algo de gracia, que no sea tan plano, ¿vale? Entonces nada, voy a tapar la parte que no quiero que se manche y poquito a poco voy a ir rellenando. Más adelante las imágenes que vais a ver de cerca lo vais a ver todo mucho mejor, pero bueno, os voy contando lo que voy haciendo para que más o menos me sigáis el ritmo y el sentido de la composición. Es una página muy sencillita, este proyecto lo que voy a tratar es de documentar momentos de mi vida que no tengan cabida en otros proyectos, que me apetezca reflexionar sobre ellos y decorar sin límite de volúmenes, de texturas, de materiales, pero haciendo composiciones más o menos sencillas, que más o menos duren unos 15 minutos sin volverme loca, o sea que lo pueda hacer en un momentito, en un día a día normal y que pueda sacar eso 15-20 minutitos para hacerlo como mucho y que sea muy rapidito. Esta composición, esta segunda, en este vídeo vais a tener dos, como veis, es todavía más sencilla porque el fondo ya lo tenemos listo, como veis es otro de los papeles de Magic Homes, de la colección Eritash, y ahí he sacado cuatro fotos de mocha en diferentes momentos y lo que he hecho es graparlo con este Daika, que es el de la misma colección y estos dos también que he incluido, de la flor y este óvalo también, que me parece súper elegante, que los he pegado uno encima del otro. La gracia es que se mueva, como veis, le he dejado un poquito ladeado para que, digamos que la flor caiga encima de la foto, pero tenga movimiento. Y ahora con estas florecitas que compré hace ya un montón de tiempo, son de madera, son preciosas, voy a pegar dos o tres por aquí para darle un poquito de gracia, algunos corazones que ya sabéis que es característico en mis trabajos y poquita cosa más, la verdad que esta composición de la derecha va a ser muy sencillita, o sea, lo que quiero es que destaquen las fotos de mocha y que tenga un poquito de movimiento, pero fijaos que forma tan simple, o sea, es que no tiene nada, simplemente con el fondo ese que tiene el papel ya me parece bonito, da protagonismo a la secuencia de fotos y un poquito de decoración que sea curiosa de ver. Y en la página de la izquierda que está en blanco, que es la parte de atrás del papel que hemos hecho anteriormente, voy a pegar una palabra que también es de la colección de Maggie Holmes, voy a enmarcar con un bolígrafo negro para que no se pierda el texto y voy a incluir un poquito de journaling sobre lo que quiero decir. En este caso, pues que estos días, los finales de julio, los primeros de agosto no han sido todo lo buenos que yo había pensado que serían y bueno, lo que realmente me está animando a encontrarme mejor y a intentar hacer las cosas, aunque no tenga muchas ganas y aunque la salud a veces no esté 100%, pues son mis bichillos y en este caso Monka porque está recién llegada y para mí está siendo una experiencia preciosa el tenerla y está surgiendo entre nosotras un vínculo muy bonito, muy significativo y bueno, quería pues eso, agradecer y documentar ese momento, pues estos recuerdos que tengo de los primeros días de Monka en casa y bueno, pues incluirlos en este diario que me parece un buen sistema. Así que de esta forma tan sencilla voy a decorar simplemente con dos lacitos que también vienen en el set de pegatinas y el texto, no voy a poner nada más, voy a dar por concluida estas dos páginas y bueno, como veis, se hacen súper rápido, se trata eso de no perder mucho tiempo en el día a día, que no sea una cosa que tengamos que sacar muchísima cantidad de tiempo una vez que estemos trabajando, sino que sea un ejercicio facilito que podamos hacer en 15 minutos y no nos dé pereza, ¿vale? Esa es un poco la idea de este proyecto. Además, tenemos toda la libertad del mundo, aquí no hay pues una funda que nos limite, no hay una estructura concreta, cada página es distinta y es lo que me gusta de este proyecto. Muchas de vosotras me habéis dicho que os habéis animado o que os vais a animar a hacer algo parecido, que de hecho seguís a la chica que os comenté y no me extraña porque es fantástica y bueno, yo no le llego ni a la sola de los zapatos pero bueno, sí que es cierto que ver a gente que realmente sabe hacer las cosas de forma tan bonita, inspira y solamente el hecho de intentarlo y de hacerlo a tu manera me parece ya muy significativo, es un recuerdo para nosotras, estamos documentando cosas muy importantes de nuestra vida o no tan importantes pero que más adelante nos encantará recordar y nada, desde aquí agradeceros pues eso, todo el apoyo que le estáis dando al vídeo, en general os ha gustado mucho y me alegro un montón, espero que me enlacéis en redes sociales para ver vuestros diarios imperfectos y nada más, os voy a dejar algunas imágenes de cerca como siempre para que veáis un poquito como han quedado de cerca las cosas, si os gusta este tipo de vídeos comentádmelo para que os siga grabando el proceso con el resto de las fotos que vaya incluyendo y os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!